Y a ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que continúen siguiéndonos en las redes sociales. En Twitter e Instagram nos encuentran como arroba Noticiero Senado. Y en Facebook también estamos como Noticiero Senado. Este año el Senado de la República le rindió homenaje a uno de los más grandes artistas del vallenato, el maestro Alejo Durán. Una ley aprobada en el Congreso y sancionada por el gobierno reconoce y exalta el aporte de este magnífico juglar a la música colombiana en los 100 años de su natalicio. Jairo Jacome viajó al Paso en el Cesar para rememorar en la siguiente crónica algunos momentos cruciales en la vida del negro Alejo. Y con esta nota que en el Tese del Vallenato los invitamos a nuestra próxima emisión. Claro que sí, nos vemos. Hasta pronto. El municipio del Paso está ubicado en el departamento del Cesar. A 138 kilómetros de Valledupar, cuenta con 20.300 habitantes. Allí nació hace 100 años Gilberto Alejandro Durán Díaz, más conocido como Alejo Durán. Un músico y trabajador incansable, responsable de que el vallenato haya trascendido fronteras. Fue el aporte auténtico que él hizo de la música nuestra. Este juglar es una de esas figuras que no se olvidan aunque pasen 100 años. De hablar pausado hizo que el amor, la sencillez, el respeto, la gracia, la inteligencia y la honestidad lo hicieran el ciudadano más ilustre de El Paso. Dicen que si yo no me presento no se presentan. Eso es asunto de ellos. La humildad y la sencillez fue lo que hizo hacer el maestro Alejo Grande. Más de 300 canciones fueron éxitos en su voz. El acordeón se convirtió en su más fiel compañera. En 1951 grabó su primer sencillo en un acetato que vendía de pueblo en pueblo, instalándose en los radios de tecla que la compañía Philips vendía. Desde hace 70 años fue el tren el que llevó el vallenato de Alejandro Durán al interior del país. Alicia Dorada, pedazo de acordeón, Sielva María, La Cachucha Bacana, 039, son algunos de los tantos éxitos que brotaron de su garganta. Alejo Durán, primer rey vallenato, la persona que trascendió cuando la música era realmente, llevaba ese significado de la inspiración real. Alejo Durán decía, es mi deber colocar bien en alto el nombre de mi patria. Yo no importo, importa mi país, mi pueblo, mi folclor. Palabras que llevó a un reconocimiento en el Congreso de la República honrando su legado. El proyecto que contempla la construcción de un museo, el parque temático, la escultura de Alejandro Durán, también que se declare el año 2019 por parte del Ministerio de la Cultura como el año de Alejo Durán. Es un gran reconocimiento, no se lo hicieron a Alejo, sino a la música vallenata y el vallenato en general. Y 50 años después, su memoria perdurará, ya que en la casa donde nació funciona un museo. ¡Viva el paso! ¡Viva el paso! ¡Viva el paso!